Hola, hola, pues aquí estamos una vez más en Academia Numismática, pues muy contentos porque, ay, vemos muchos resultados, ya vemos mucha interacción entre, pues, todo el foro que amablemente nos hace favor de seguir esta academia y está interactuando, eso es fenomenal en cuanto a saber que el conocimiento que hemos estado aquí, este, pues, aprendiendo, ¿no? A través de cada uno de los módulos, ahora se ve reflejado y estamos interactuando. Entonces, este, gracias, gracias por ese seguimiento y por esa participación a todos y cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos al capítulo número 16, en el módulo 16 ya, fíjense, ¿hasta dónde vamos ya? Y, obviamente, va a estar a cargo de Ricardo León Ayavas, a quien le doy la bienvenida. Bienvenido, Rick. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? Oye, fenomenal eso de que yo te estoy fusilando a ti porque es al que te tengo, al que tengo enfrente, pero ellos toman las preguntas y las están tratando de resolver y a recordar que no hay aquí una respuesta equivocada, pues es un yo creo, me explico, hasta que no encontremos con algún documento o algo así, es cuando tenemos la certeza de que estuvimos acertados o simplemente no, y no pasa nada. En el conocimiento uno tiene derecho a equivocarse, de eso se trata esto, me explico, pero reconocer el error, aprender el conocimiento nuevo y seguir adelante. Claro, claro. Es de agradecerse esto que nos dan las herramientas académicos como tú, como Luis, como Carlos Amaya, y nosotros estamos utilizando esas herramientas que nos dan ustedes, y estamos practicando y estamos practicando y en base a esa experiencia es como estamos perfeccionando ahora este conocimiento, haciéndolo más sólido y más certero, ¿no? Siempre con un sustento bibliográfico y sobre todo de experiencia, como tú bien lo has anotado en cada uno de los módulos, que no hay que casarnos con lo que dice el libro, o sea, palabra de Dios, sino que podemos investigar nosotros, irnos a otras fuentes, como son los archivos y toda esta serie de referencias que amablemente nos has brindado, Ricardo. Y en esta ocasión vamos a ver dentro del capítulo número 16, pues un título un tanto curioso, pero ya veremos por qué. Denominado Paseo de un peón que se creyó emperador. Pues adelante, Ricardo. Pues muchísimas gracias. Vamos entonces a empezar con esto. Si me dan la oportunidad de compartir la pantalla, os lo agradeceré. Ya, ya, ya quedó. Perdón, ya. No pasa nada, amigo, no pasa nada. Vamos a empezar con esto. Vamos a ver qué mentiras decimos, como nosotros entre nosotros nos decimos usualmente. Ándale, cosa. Ahí está. Muy bien. Voy a quitarme de la transmisión para que no aparezca mi cara en todo esto. Y de esta forma nada más tenga la oportunidad la audiencia de ver las imágenes que estoy proyectando. Muy bien. Pues el día de hoy volvemos a la Academia Numismática en esta cita que tenemos de todos los jueves. Perdóname, todos los viernes en la noche. Y pues hoy vamos a hablar de una estrategia de sueños. ¿Qué ocurrió con México? Ya nos independizamos. Empezamos a ver qué era lo que estaba sucediendo política, administrativa y gubernamentalmente con nosotros en todos los niveles. Entonces, ¿qué era lo que seguía? La última vez nos quedamos en que ya ven, ya teníamos un emperador. Había aparecido Iturbide en el panorama. Bueno, ¿qué ocurrió con él? También hay gente que dice, bueno, hemos nosotros sido el tercer país en extensión sobre la faz de la tierra. Mi pregunta es, ¿cómo sucedió eso? Porque todo mundo dicen que fue por Iturbide por bonito. Vamos a ver cómo sucedió realmente esto. En algunas bibliografías incluso se dice que fue de una manera espontánea. Sí y no. Pero vamos a regresar. Tú comentaste algo, Carlos, que a mí me agrada muchísimo, porque en esto tienes toda la razón del mundo. Di a conocer la semana pasada justamente en una conferencia que di para el evento de Cartagena 2021, que vamos a tener en ese lugar en diciembre, el 5 de diciembre de este año. Si Dios nos presta vida, porque como están las cosas en esto de la pandemia. Pero buscando una cosa encontré con otra. Bueno, estando preparándome para hablar de lo que es el águila como emblema nacional en nuestras monedas, que fue el tema que di el jueves pasado, no ayer, sino el jueves pasado, pues me encontré con este documento que iba a apoyar por qué precisamente es que se iba a poner el águila en el nopal, etc. Aquí estamos viendo precisamente un decreto del 7 de enero de 1822, donde se está nuevamente dando legitimidad a nuestro escudo y a nuestro blason. Se especifica cómo iba a ser, se especifica dónde iba a estar. Se decía que la bandera iba a ser tricolor, que se iban a poner los colores verde, blanco y encarnado y en franjas verticales. Lo que había sido la bandera de Trigarante con las franjas diagonales estuvo desde el 24 de febrero hasta este 7 de enero. Por casi dos años estuvo en boga este pendón con los colores en diagonal, hasta que decidió el gobierno cambiarlo por franjas verticales. Muy bien. Sin embargo, buscando esta orden, encontré en la misma referencia esta otra que no ha sido publicada en ningún lugar. Esta es una primicia que di ayer hace ocho días y que ahora la doy con muchísimo gusto para el público que nos hace el favor de ver. Nosotros hemos visto que tenemos monedas de 1822. Ojalá lo hubiera yo tenido oportunidad de tener este documento antes, hace dos o tres módulos que hablamos de las monedas insurgentes y como las casas de moneda que cerraron, que abrieron, etc. En 1822 tenemos monedas que son raras, de todas las casas de moneda, a excepción de la de México. Tenemos Zacatecas de 8 reales del 22, tenemos Chihuahua del 1822, tenemos Guadalajara del 22, etc. Pero se tiene precisamente por una moneda de Guadalajara de 1822, que es un 2 sobre 1, la evidencia concreta de que estas fechas del 22 fueron borradas y puestas del 21. No había encontrado yo la orden hasta esta que estás viendo aquí. Aquí se especifica perfectamente que se debe continuar con los mismos troqueles del año del 821, sin variar para nada y mucho menos en la fecha, y precisamente para evitarse de problemas. Y esto lo hicieron desde el 22 de noviembre de 1821. Entonces, todas las monedas de 1822 que tenemos de estas casas de moneda, simplemente no debieron existir, porque hicieron este decreto con muchísima antelación, como para que ninguna de las casas de monedas puestas en ninguna provincia pudieran no conocer o desconocer esta orden. ¿Me explico? Sin embargo, tenemos evidencia, se hicieron de 1822, tuvimos a Carlos María de Bustamante endemoniadísimo, tratando de evitar que se siguieran haciendo monedas de 1822, y en base a esta ley de 1821, es que muchas casas de moneda hicieron piezas con el busto y el nombre de Fernando VII en México hasta 1825, pero de eso hablaremos después. Muy bien, bueno, esta es primicia para el público de nosotros acá. Esta ley precisamente está perfectamente mostrada y palpable, no en las monedas, sino en las medallas, como habíamos visto hace dos módulos, precisamente con las, perdóname, el módulo anterior que habíamos visto con esta medalla de nuestra independencia, la cual ya hemos hablado, no tiene caso redundar. Y tiene perfecto, hace perfecto sentido, perfectamente con lo que estamos viendo aquí, con estos dos diseños. Uno con una lombriz o micro víbora o lo que quieras, y la otra sin nada en el pico. Bien, esta otra es la última que habíamos mostrado, que fue la del 21 de julio de 1822, cuando ya tenemos a la coronación de Iturbide. Ricardo. Sí, dime. Aquí voy a hacer una pregunta en la voz de varios de los que nos están viendo en este momento, porque tenemos en pantalla una medalla, sin embargo la anterior tiene una palabra que es muy sugerente, se llama proclama. Entonces, si nos hicieras favor de hacer una pequeña distinción entre proclama, medalla y jura, también que es otro tinte, por favor. Excelente. La proclama y la jura son dos cosas muy similares. Una proclama es la que está haciendo el gobierno para el pueblo, para el público. Una jura es el público adhiriéndose a un mandato que hace el gobierno. ¿Sí me explico? Entonces, una jura es usualmente del público hacia un soberano, alguna ley, alguna distinción, etcétera, a una situación legal. Una proclama es del gobierno hacia el público o hacia el mundo entero, me explico. Una medalla es cualquier cosa que tú pongas en un pedazo de metal que represente algún evento, algún personaje, o alguna cuestión de otro tipo, histórica, por ejemplo, la entrevista de dos presidentes, etcétera. Entonces, la proclama es del gobierno para nosotros. La jura es de nosotros para el gobierno o también puede ser del gobierno para un instrumento legal. Por ejemplo, la jura de una constitución. ¿Me explico? Pero una medalla puede ser cualquier cosa mientras conmemore a un personaje, a un evento cultural o alguna cosa, y lo pueden hacer privados o públicos. Tú puedes contratar a alguien como Fidias a que se encargue de hacerte una medalla por el nacimiento y bautizo de tu hijo. Tú te pones los dineros que cueste hacer el cuño, el talento del grabador, el metal y la ganancia de la firma artística y puedes hacer la medalla que te dé la gana. ¿Me explico? Perfecto. No, muchas gracias. Muchas gracias por esta distinción, porque siempre causa cierta confusión en el foro del coleccionista. Muchas gracias, Ricardo. A la orden. Continuamos. Vamos a ver. Bien. Pues aquí estamos viendo los dos diseños en comparación y sale el águila coronada, que era lo que se estaba viendo en el decreto que te acabo de mostrar. Y por acá nos habíamos quedado nosotros en la inauguración de Agustín de Iturbide como primer emperador y qué ocurrió con él. Vamos a ver. Muy bien. Lo primero que se le ordenó, que se le sugirió a Iturbide, es que hiciera sus propias monedas. En un principio, él se negó porque tenía cosas mucho más apremiantes que andar haciendo moneda. Y es aquí que aparece este documento fenomenal, que no es mío. Me hicieron el enorme favor, su dueño, me hizo el favor de hacerme una copia grande a muy buena resolución para poderlo yo presentar en mis conferencias. Y agradezco muchísimo este tipo de gestos, porque lo que estás haciendo es no guardar tu documento en un cajón, en un librero, y mostrárselo a dos o tres coleccionistas el resto de tu vida. Con este tipo de documentos, nosotros podemos transmitir el conocimiento que estos papeles dijeron. Bueno, ¿qué tiene tanto o tanta laraca este documento? Este documento, que está fechado el día 11 de junio de 1822, habla precisamente de las monedas de Iturbide. Y aquí está, está diciendo precisamente que el soberano congreso constituyente finalmente decidió hacer monedas porque Iturbide ya tenía la oportunidad de hacerlas, no tanto por otra cosa más que consolidar su gobierno. En el punto número seis de este documento es la base de lo que nosotros íbamos a hacer con nuestra moneda independiente. Esta situación nos dice que en el momento en que no se iban a variar ni pesos ni 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 ley de pureza de plata en las monedas mexicanas íbamos a hacer una continuidad de la herencia española que habíamos tenido y que también había ido en todas partes del planeta en gastar nuestra moneda. Cabe mencionarse que nosotros no cambiamos la calidad de plata de nuestra moneda en una onza hasta 1900 hasta 1914. En las monedas menudas sí se varió esto a partir de 1905. Pero oye, conservamos con todos los problemas y vicisitudes que vamos a ver en los próximos módulos la ley de plata sin alteración. Eso fue algo fenomenal. Esto no es una situación normal en los demás países latinoamericanos. Todos empezaron a devaluar la plata que habíamos heredado de la misma pureza española entre las décadas de 1830 y 1850. Nosotros nos seguimos de largo hasta el siglo XX, de una o de otra manera. Bien, el siguiente punto es precisamente explicar que estos diseños iban a ser labrados por todas o acuñados por todas las casas de moneda en México. Y de esta forma íbamos nosotros a tener la oportunidad de solamente variar la letra de cada una de las casas de moneda. Nada más. Muy bien. Aquí vienen los diseños, en los diseños, la descripción de los diseños. La leyenda se iba a poner Mexi, 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 Primus Imperator Constitucionalis, que significa primer emperador constitucionalista de México. Muy bien. Y se decía que se iba a poner el busto al natural del emperador. Ahí está el primer busto que tuvimos. Muy bien. Y aquí están las primeras monedas donde aparece Agustín de Iturbide. Fueron la primera vez que cambiamos a un emperador europeo por un emperador nacional. Y en el reverso, siguiendo las disposiciones, se dice, todas las monedas de plata van a tener en el reverso un águila en la intención de volar. Y la leyenda en latín, primer emperador constitucionalista constitucional de México. El valor, las iniciales del ensayador, quien va a atestiguar la pureza correcta de cada una de las monedas. Perfecto. Bueno, vamos a ver cómo se ven. ¡Carlos! ¿Qué le falta a nuestra primera águila? La serpiente. Muy bien. Vamos a ver. Tienes toda la razón del mundo. Le falta la serpiente. Y esta serpiente no aparecería en México, sino hasta dos años después. Pero de esto lo haremos cuando ocurra dos años después. Bien. De estas piezas de ocho reales que se llamaron del pollito, como vamos a mencionar. Estas piezas son diferentes. Hay muchas diferencias de troquel. Yo tengo tres monedas del pollito y las tres son de un cuño diferente. Fíjate en el islote, en la cantidad, en la disposición de las tunas y en la cantidad de las mismas. Hay nopales que tienen una, hay nopales que tienen dos, hay nopales que tienen tres. Y el peñón, donde está el nopal, es muy notable las tres diferencias. Hay uno pequeñito, uno extendido y uno aplastado. Y encima el tipo de olas también son distintos. Las hay delgadas y muy juntas, delgadas y separadas y gruesas. Al rato va a salir alguien que haga un catálogo en serio sobre esto, o un estudio sobre esto y será algo interesante. Estas tres variantes yo ya las di a conocer en un escrito acá en Estados Unidos, donde pues empiezo a decirles que hay que fijarnos en estas cosas. Tarea, como de costumbre, en el módulo anterior, en este módulo y en todos los que sigan. Tómate tu lente de aumento. Te vas a encontrar este tipo de cosas precisamente por tomarte la molestia de tomar una lente de aumento. Nada más. Muy bien. Aquí lo primero que se hizo fue criticar y destrozar la moneda, la primera moneda mexicana en los diarios de México de la época. Y esto, cuando yo doy mis conferencias acá en Estados Unidos o mis seminarios para la Asociación Homismática Americana, siempre me gusta hacer la asociación de que también cuando salió la primera moneda norteamericana, ellos careciendo de plata enteramente, pues la hicieron en cobre y fue este centavo que estás viendo en 1793. La prensa norteamericana la destrozó diciendo que la señorita Libertad que aparece aquí se ve como espantada y espantada quizás por el enorme poder que tiene Britania en Inglaterra o bodichea. De nosotros dijeron exactamente lo que habíamos dicho, que el pollo, que el águila parecía un pollo y que el emperador parecía un chico de 15 años en lugar de un hombre hecho. Una de las, de las, de los postulados de los artículos del documento que te estoy mencionando es que se decía que iba a ser sometidos los diseños de los cuños para que estuvieran estéticamente correctos. Créelo o no, esto fue lo mejor que pudimos hacer la primera vez y fue aprobado por el gobierno. Existe una anécdota que no me ha tocado ser comprobada, mencionada por Miguel L. Muñoz, a quien tengo siempre entre comillas como un autor, porque inventó muchas cosas. Él se creó fábulas y leyendas de muchas cosas como la de la gitana, en los billetes de cinco pesos, de los cuales hablaremos en los módulos de los billetes cuando esto tenga oportunidad. Bien, entonces, este señor dice que la primera de las monedas de nuestros diseños no fue hecho por este Guerrero, sino por uno de sus aprendices, porque Guerrero le daba, le gustaba mucho andar dándole al trago y estaba metido en la cárcel por andar, andar en estado inconveniente y lo dejaron metido ahí por una semana porque le habían dicho ya muchas veces que lo iban a meter a la cárcel y no se la creía. Eventualmente estaba metido ahí de acuerdo a Miguel L. Muñoz. Eventualmente, cuando vieron que fue el fracaso, el emperador mismo lo sacó de la cárcel, lo metió en la casa de moneda y es cuando se hicieron el segundo diseño y los demás. De esta historia no tengo ninguna otra relación fuera de Miguel L. Muñoz, que te digo, le encantaba inventar leyendas, quizás esta sea una cuestión seria, quizás sea una leyenda. No lo sé, te lo paso al costo para evitar que alguien te lo vaya a comentar y que tú lo vayas a creer como palabra de Dios, porque viene de don Miguel L. Muñoz en su libro, Historia de la moneda, o Numismática, Historia de la numismática mexicana. Muy bien, aquí vemos el primer peso que tuvimos. El emperador, obviamente molesto también entre las voces disidentes y cuando la gente de arriba empieza a quejarse, los de abajo de inmediato empiezan a trabajar. Muy bien, el siguiente diseño fue mucho mejor. Señor, una de las cosas que no quisiera obviar es que hay que recordar que el águila fue una manera que Iturbide trató de hacer para tomar un sentimiento muy nacionalista que emanó de la Suprema Junta en 1811 de regresar a lo indiano, a lo nuestro, a lo propio, antes de la llegada de los españoles. Y él lo estaba concretando en nuestro escudo y emblema nacional, que es lo que tenemos hasta el día de hoy. Muy bien. En el segundo, en la segunda serie de Iturbide, Iturbide ya aparece como debe aparecer. Ahí está. Es un diseño mucho más sobrio, mejor elaborado, mucho más perfecto de lo que habían hecho en un principio en nuestra primera moneda independiente. Y aquí está el diseño del reverso. Simplemente no tiene punto de comparación la primera serie con la segunda. La segunda tiene un acabado magnífico. Y aquí tenemos lo que decía el escrito. Hay que poner a un águila como en actitud de volar. ¿A dónde va a volar? Hacia el futuro. A un futuro próspero, mucho mejor. Por lo menos eso era lo que se deseaba en nuestros primeros años de independencia. Se siguió utilizando el mismo ejemplo español de poner en la leyenda las leyendas completas y poner la denominación al final. ¿Por qué no se puso la casa de moneda? Porque se había puesto en el anverso. Esto como un cambio propio de nosotros. Pero se seguían utilizando los esquemas conocidos en la moneda porque aún faltaba para que nosotros inventáramos los nuestros rompiendo con este tipo de patrones europeos. Muy bien. Y empiezan las variantes. Carlos, ¿qué le ves de raro a esto? La primera era abreviado August Dei Prop y ya la segunda viene Augustinus Dei Prop. Perfecto, Carlos. Excelente. El grabador de cuños empezó a hacer lo que te estaba yo diciendo hace un minuto. Empezó a ensayar para ver cómo quedaban las monedas. Entonces, del pollito siguió esta de abajo donde vienen todavía las leyendas abreviadas. Después se siguieron a esta pieza ya con las leyendas completas. En el águila también vemos algunas diferencias. Y ya sabes, Carlitos, péscate los lentes porque sigues tú. ¿Qué diferencia ves? Ya aquí dice imperator. No, también lo dice arriba. También lo dice en la otra. En las dos dice imperator. Sí, pero en el sentido de dónde empiezan las leyendas. Ah. A las nueve. Bien. Muy bien. Exactamente. Esta empieza abajo a las siete y la otra empieza arriba a la una. De esta manera vemos que el grabador sigue moviendo los cuños para ver cuál queda más estético, cuál le gusta más a él porque en este punto quien daba la última palabra era el grabador. Me explico. Mientras tuviera las leyendas y las disposiciones que tuvieran la interpretación artística era por parte del grabador. Aquí vemos justamente lo que tú dices. En la de arriba vemos que se sigue utilizando el sistema español que era del que habíamos hablado pero en la de abajo ya vemos que se pone la denominación debajo del águila y de otra manera. Se pone al revés en el sentido de la leyenda para poderse ver sin necesidad de girar la moneda. Muy bien, muy bien. Ricardo, I.M. ¿Qué significa? I.M. ¿Dónde dice I.M.? Después de ocho reales. No es I.M. I.M., mi querido amigo, es J.M. J.M. son las dos letras del ensayador que encargó de hacer la pureza de esta pieza. En latín no existe la J. Entonces se suplió por una letra I latina. Por eso cuando tú dices Jesús dices Yesus porque en latín así se escribía. ¿Me explico? Sí. Muy bien. Voy a hacer preguntas de un tipo que se pueden considerar hasta boas pero es para efecto de reflejar porque dentro del foro hay gente que apenas está incursionando en el coleccionismo. Entonces no, 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 no lo vayas a tomar así como que ay no, esa pregunta ¿qué onda o qué? Carlos, te voy a repetir lo que te he dicho desde la primera vez que yo intervine en este fenomenal proyecto que tú creaste llamado Academia Numismática. La pregunta más boba es la pregunta que se queda en tu boca. No hay pregunta tonta y tampoco se empieza uno disculpándome, disculpándose por buscar el conocimiento como cuando alguien dice perdóname por preguntar al contrario, gracias por preguntar. Muy bien. Continuamos. Cuando tú le echas la lente de aumento ves que hay letras un poco fuera de su lugar y no va a faltar el vivo que te va a decir que aquí fue un error del cuño. No, hay un montón de estas que parece que dice imperatior cuando en realidad es una doble T y una doble O. Simplemente la primera T la borró muy poco de abajo y la borró muy bien de arriba por alguna razón da este efecto pero no tiene mayor ciencia. Muy bien. Esta para mí es la pieza más extraordinaria acuñada por el gobierno de Iturbide. Esta pieza la tuve yo en la mano, esa fotografía la tomé yo con un equipo de hace mil años en Pésima Luz. Esta es la única pieza que yo haya visto que tiene la cruz en la corona de esta manera. Cuando en los catálogos tú ves que dice cruz en corona y que dicen que es rara se refieren a esta cruz. Ciertamente en otros diseños aparece una cruz un poco más corta y es cierto ahí se ve perfectamente la cruz pero cuando tú las comparas a ambas te das cuenta de que una tiene una cruz muy bien definida y la otra ciertamente tiene una crucecita muy Roma en la parte superior de la corona. La que tiene la cruz Roma es escasa ciertamente pero no es de ninguna forma rara. La que tiene la cruz encima de la corona que estás viendo es una pieza raricisísima. El dueño que ya falleció de esta pieza me comentó que en su época cuando estas piezas costaban dos, trescientos dólares en un estado extraordinario él le ofreció al dueño anterior once mil quinientos dólares por esta moneda y finalmente se la vendió cuando él falleció a la viuda le dejó un anuncio de que esa moneda iba a pasar a manos de Pat Johnson que le iba a pagar once mil quinientos dólares como habían acordado y es por eso que yo la tuve en la mano jamás he visto otra jamás y tengo cuarenta y cinco años de conexionista. Bien. Aquí viene una lámina con algunas de las piezas que se hicieron algunos de los gustos diferencias etcétera. Seguro que tú sabes de dónde viene esta lámina pero no la vas a decir todavía porque no me vas a quitar en el momento de mostrar la portada del libro porque siempre me mandas tú a poner bibliografía bueno pues ahí va. Continuamos con el documento que es de lo que estamos hablando el documento mismo es el que a veces te dice las cosas que son repetidas correcta o erradamente por algunos autores aquí estamos hablando que las monedas de oro se iban a poner exactamente lo mismo simplemente se iba a poner se iban a agregar macanas y carcajes y aquí está la moneda de oro esta fue nuestra primera moneda de oro la primera moneda de oro mexicana en observar un águila y aquí dice exactamente lo que te estaba yo diciendo que se iba a poner la denominación en escudos uno de los aciertos más grandes que tuvimos las colonias latinoamericanas o antiguos reinos españoles como lo quieran ver algunos y otros es que continuamos y preservamos la denominación de reales porque esto hubiera sido muy difícil de cambiar de buenas a primeras empezando un gobierno es muy difícil empezar un gobierno un sistema administrativo y un sistema económico al mismo tiempo si nosotros como en Colombia hubiéramos cambiado los diseños desde 1819 de una manera ya correcta para ellos o hubiéramos puesto la denominación en pesos como en Chile desde 1817 la gente ya estaba acostumbrada a otro tipo de situación nosotros en México no hicimos nada de eso muy bien aquí está la moneda de oro con el anverso y el reverso como lo vemos caso curioso Carlos que notas de raro en el águila que ya tiene las junto al nopal tiene las armas sí señor pero no me refiero a eso en el águila misma que notas de raro la corona aparte no pues parece un buitre el pico olvídate de la cuestión artística una de las cuestiones que nadie se ha puesto a pensar es que en las monedas de plata el águila está mirando para la derecha y en las monedas de oro está mirando a la izquierda muy bien es una pequeña trivia ahora sí aquí está este libro aquí lo tienes sé que lo tienes en tu biblioteca lo has mencionado en varias ocasiones cuando nos hemos reunido en las pláticas de los lunes y miércoles en la sociedad numismática de monterrey y este es la mejor referencia que he encontrado o que hemos encontrado sobre esta amonedación imperial está hecha por benjamin betts fue un investigador es un libro viejísimo de 1967 no es caro lo difícil es dar con él pero es un libro que siempre aparece en muy buena condición se hicieron suficiente número de ejemplares y demás porque al estar nuevo significa que todavía hay cajas cerradas en algún lado con algunos de los comerciantes de estos artículos este libro es fenomenal tiene las láminas que te he presentado y otras que te voy a presentar después él simplemente acuérdate que al libro no se le debe juzgar por sus pastas bueno y aquí está aquí se dice que se iba a hacer monedas de cobre no conocemos moneda de cobre de Iturbide pero en este documento se habla de lo que iba a ser el cono monetario porque no se hicieron por falta de tiempo por falta de tiempo al emperador le quedaba muy poco algunos meses bueno realmente más de un año para estar estamos no menos de un año para estar todavía en el en el poder esto es un arremé que un Frankenstein que yo hice de monedas que existen más o menos para ver cómo se verían nuestras monedas y aquí arriba iban a tener las iniciales que habían dicho por el reverso el águila que hemos observado pero este es un un bodrio que yo creé con con el Photoshop simplemente más o menos para dar una idea de cómo iba a verse esta moneda de cobre que nunca sucedió obviamente lo iban a hacer con mayor acabado ¿qué ocurre en el resto de Nueva España perdón del Imperio Mexicano el Imperio Mexicano siguió haciendo su moneda municipal como esta que estamos viendo aquí de un cuarto de una cuartilla o un cuarto de Real de Colima de 1822 estas piezas se hacían con un con una orden municipal del gobierno local y era el 99% del tiempo para evitar algún problema en las transacciones comerciales de ese municipio de ese lugar de esa provincia y se hicieron precisamente para que ya no fueran a molestar al gobierno cómo funcionaban estas piezas en el momento de hacerse de una forma oficial o incluso por particulares con una anuencia del gobierno se tenía que depositar una cantidad en plata para que cuando la gente juntara cuatro de estas pudiera canjearlas por un real de plata en la tesorería del lugar donde eran emitidas y esto se ponía por adelantado para que la gente no hiciera ningún fraude sin manera de sacar esa plata a menos que se recogieran todas las monedas de este tipo municipales ya este por la tesorería las monedas que tenemos nosotros no fueron canjeadas y son las que tenemos en las colecciones muy bien bueno vamos a empezar ahora sí con Guatemala si tú te fijas en el mapa verás que hay dos porciones la porción gris oscura y la porción gris clara la porción gris clara todo el mundo dice ah su majestad ilustrísima el imperial Iturbide nos dio el país más grande que tuvimos en nuestra historia etcétera etcétera sí y no pero el 90% de la gente no sabe ni cómo sucedieron las cosas ni cómo es que dejaron de pertenecer ese lugar a México vamos a hurgar un poco en esa historia que la mayor parte de los adoradores de Iturbide como les llamo yo desconocen y que la mayor parte de los detractores de Iturbide también desconocen muy bien esto es Centroamérica nosotros me fui muy rápido al rato la muestro ya completa de otra manera nosotros tuvimos la oportunidad de recibir noticia de que en algunos lugares de Guatemala empezaron a declararse adeptos al imperio de México ¿por qué sucedió esta situación? cuando Centroamérica se declara independiente sabía que no iba a poder sobrevivir sola siendo uno de los lugares más empobrecidos de esta América nuestra y sabían que estaban entre dos monstruos México por un lado y Colombia por el otro Panamá era todavía parte de Colombia era uno de los departamentos de los distritos de ahí ¿hacia dónde iban a jalar? ellos se dieron cuenta que ambas fronteras estaban descuidadas por parte de los gobiernos centrales pero de los dos países pero le dieron más oportunidad al gobierno mexicano entonces algunas ciudades se declararon solas autónomamente precisamente como parte de México esto esto fue más o menos lo que nos ocurrió a nosotros con los tejanos 15 años después por eso es que cuando hablamos muy mal de los tejanos de Texas y de los Estados Unidos nunca nos imaginamos que nosotros fuimos los tejanos que nosotros fuimos los Estados Unidos para Guatemala y miren ustedes la bondad de la gente de Guatemala y la la afabilidad que tienen con nosotros vamos a vamos a explicar un poco más este punto Ciudad Real es hoy San Cristóbal de las Casas y ahí fue donde empezó la primera ciudad que se hace adepta a México es este lugar y esperamos a ver cuál iba a ser la reacción de Guatemala Guatemala sorprendentemente no dijo nada aquí vemos un este un el periódico de ellos el periódico oficial de ellos se llamaba el genio de la libertad el de nosotros fue la Gaceta de México el de otros países serían no sé el periódico oficial o lo que fuera ellos tenían un nombre bastante ingenioso llamado el genio de la libertad el 15 de septiembre es su día de independencia aquí se habla precisamente en el genio de la libertad de que aún hay una avanzada mexicana que va directamente a San Cristóbal entonces Ciudad Real y que tienen ganas de seguirse hasta Guatemala entonces de una manera agresiva estamos llegando a los mexicanos hacia territorios que no nos competían ni por error pero pues ellos querían ¿verdad? Gainzo Gavino Gainza fue era el encargado del congreso o del presidente de la audiencia que tenían en Guatemala una vez que se independizan y lo primero que dices bueno señores ¿qué vamos a hacer? los mexicanos nos están invadiendo vamos a hacer un referéndum y vamos a ver qué es lo que se dice y lo que se diga es lo que se va a hacer en toda la capitanía general de Guatemala que abarca los actuales cinco países centroamericanos se hizo en las principales ciudades este referéndum Carlos ¿qué crees que se dijo que qué iban a hacer ellos? Pues se estaban dilucidando si se iban a anexar a México o no bueno ¿y qué crees que salió en ese referéndum? Pues sí en ese en ese referéndum se acordó que sí iban a integrar a México en efecto en ese referéndum por mayoría de votos más que todo porque la mayoría de ellos se hicieron en Guatemala es precisamente que el 5 de enero de 1822 se declara por parte de la de la audiencia que México iba a absorber a la capitanía general a la antigua capitanía general de de Guatemala todo esto ya era un hecho consumado perfecto y felicidades ya no tiene mayor vuelta de hoja cierto no necesariamente esta moneda es de la nueva Guatemala el 9 de enero gainza empieza a ser una ley mordaza esto te dice que no es algo nuevo y que tampoco es algo que dejará de utilizarse muy pronto de esta manera ya se estaban dando los pasos francos para anexarse a México sin embargo el salvador dice señores yo entiendo que se hizo un referéndum por parte de lo que era la capitanía general de Guatemala váyanse todos al diablo yo me declaro independiente de México de Centroamérica y háganle como pueda el gobierno de México tenía dos situaciones enfrente la primera no podía tolerar una rebeldía porque se podía hacer una franca revolución de resistencia y la segunda no podía permitir que se desbandara esta en los cinco provincias que tenía entonces la capitanía general de Guatemala porque entonces esta fragmentación podría ocasionar una desestabilización en el área de la frontera sureste de México muy bien otros lugares se adquirieron a México esto empieza a convertirse en un dálmata donde hay partes blancas y partes negras entonces esto es una situación muy peligrosa para todos particularmente cuando existe ya el documento legal diciendo que se habían anexado a México o que estaban por anexarse Filizola se va con todas las tropas del mundo y se va con todas las tropas del mundo para llegar a Guatemala ciudadana la que llega sin ningún problema y de ahí empieza a hacer notar la presencia mexicana se va el Salvador y ya se impone él como gobernador provisional de Guatemala mientras dictamine algo el gobierno imperial desde fines de enero se había se había conformado el escudo mexicano y de inmediato lo adoptaron y fue izado este escudo mexicano en los puntos que estaban adheridos al gobierno o a la idea de aceptar al gobierno imperial de México como gobierno máximo de su administración honduras fue otro de los puntos que hicieron eco de la discordia que estaba promoviendo el Salvador y de esta manera dice ustedes no nos pelaban antes no nos ponen atención no nos no sabían que existíamos ahora con el gobierno más lejos pues van a ser menos el interés que pongan con nosotros si antes ustedes no hacían no podían poner dos chícharos juntos ahora México en México diciéndoles lo que van a hacer ustedes menos lo van a hacer vamos a ver más problemas y empieza a hacerse una voz de discordancia a este asunto el 5 de febrero por primera vez una de las poblaciones centroamericanas empieza a rechazar el plan de Iguala que es la base de nuestra independencia y de nuestra administración del México independiente en esta época muy bien que está haciendo Iturbide con todo esto está tratando de hacer que la presencia militar en México funcione de la mejor manera para oprimir cualquier efecto de resistencia y encima los lugares más importantes de Centroamérica están tratando de adherirse a las fiestas de la coronación de Iturbide como emperador también de esos lugares y es aquí que se habla del único vínculo o nexo que existe en esta historia que te estoy contando con nuestra numismática estas pequeñas medallitas a manera de un real toda la vida las supuse yo como acuñadas en México toda la vida el acabado es extraordinario el busto es muy parecido al que estaban haciéndose el que estaba haciendo en México en ese momento lo único que a mí me llamaba la atención es su denominación un real como bien sabe las monedas de un real de Iturbide son muy raras y estos hicieron montones de medallas de un real mi idea fue que quizás en aras de hacer las monedas las medallitas se acabaron las cospeles para hacer monedas de un real más cerrado no podía estar yo porque en mi suposición si bien era lógica siempre te lo te lo reafirma o te lo te lo debate o te lo este rechaza un documento de la época y en este caso los documentos de la época vienen mostrados tiene una variante muy particular aquí ves a dos bustos de de Iturbide el más común es el de la izquierda se utilizó comúnmente para dos de los tres lugares que hicieron esto y el de la derecha es un busto único está volteando hacia el lado equivocado o el lado diferente de donde se había utilizado en un principio la opinión más este válida es que se utilizó el diseño de la izquierda porque para hacer el diseño de la derecha tenías que abrir un cuño y eso te iba a costar dinero y pues si ya tenías un cuño abierto simplemente lo hacías genérico para todos y nada más le cambiabas el reverso y nada más tenías que pagar por un cuño en lugar de dos este lugar decidió hacerlo por dos muy bien estas medallas fueron acuñadas en Guatemala se tiene la documentación están exquisitamente grabadas para la época incluso en mi opinión mejor que los que estábamos haciendo en esa época en México aun cuando el diseño era mayor y era más fácil de hacer muy posiblemente fue hecha por José Casildo España y aunque usted no lo crea se tienen cantidades de estas piezas esta es la moneda de Guatemala se hicieron tres mil doscientas piezas de todas las que existen esta es la más común para encontrar cuando la encuentras de estas piezas cuando se acuñaron se aventaron al público dos mil setecientos ejemplares de manera de júbilo esto era una práctica que se hacía desde la época este de los primeros años desde la fundación de los de los asentamientos españoles en América donde cuando subía un rey al poder o se hacía una gracia por matrimonio o nacimiento del principio o lo que fuera siempre se aventaban monedas desde el balcón del palacio por muy pequeña o pobre que fuera el lugar en este caso se lanzaron dos mil setecientos veinte piezas al público que obviamente fueron las que aparecen en nuestras conexiones agujeradas circuladas porque tenían el tamaño de un real etcétera entonces por eso es que no es difícil encontrarte estas piezas con circulación o maltrato sin embargo las cuatrocientos ochenta piezas que se iban a entregar a diferentes personalidades en Guatemala y en la ciudad de México y enténdase por Guatemala a todos los cinco países centroamericanos actuales pues son las que aparecen sin circular y que son rarísimas son muy caras muy caras en oro se hicieron cosa de diez ejemplares o menos yo vi subastarse uno en fecha reciente creo que fue en Heritage y se llevó varios miles de dólares esta pieza son estas piezas las vio Iturbide los gobernadores Gainza etcétera muy bien esto es Centroamérica esto es lo que se estaba peleando porque fuera este de nosotros si tú te fijas de aquí para abajo es Colombia ahora Panamá pero de aquí para arriba esto era el sector en duda esto aquí vemos esta este busto abierto fue para Quetzaltenango fíjate tú muy bien de las piezas más difíciles de encontrar son las de Quetzaltenango ¿por qué? porque las de Quetzaltenango se hicieron ochocientas piezas apenas es decir por cada cuatro de Guatemala verás una de Quetzaltenango y eso si todas sobrevivieron pero sin lugar a dudas la más rara de todas estas medallas es la de León de Nicaragua estas piezas son raricisísimas pero muy raras donde veas una de ellas compra en el estado que te encuentres porque no la volverás a ver en tu vida esto es lo único que nosotros tenemos numismático al respecto de este de este periodo Chiapas son las monedas más comunes que hay no tengo el número no se no se cita el número de piezas acuñadas para estas medallitas pero son mucho más comunes todavía que las de Guatemala no significa que hubieran hecho más número sino que de estas sobrevivieron más más ejemplares muy bien el 27 de febrero ya se había terminado este asunto Filizola con las tropas de México había logrado entrar en la plaza principal de San Salvador y aquí la vemos en un grabado de la época y aquí estás viendo tú como ya finalmente Centroamérica es parte de México militar y legalmente esto sucedió el 27 de febrero de 1823 ya tenemos Centroamérica muy bien ¿qué ocurre? pues que ya no les queda de otra más que jurar fidelidad al gobierno de México y es aquí donde empieza una serie de medallas muy bonitas no necesariamente conmemorando este evento sino simplemente la ascensión del emperador en todo México etcétera son medallas muy bonitas y a partir del 27 de febrero de 1823 México es el tercer país más grande sobre la faz de la tierra Carlos ¿cuáles son los otros dos países más grandes entonces? ¿sobre la tierra? sí la Unión Soviética bueno no era no existía la Unión Soviética entonces en ese entonces China China y Rusia exactamente Rusia como primer lugar China como segundo lugar México como tercer lugar y el primero el de dimensiones más grandes en el nuevo mundo sin mayor problema muy bien todo esto que te conté viene en esta obra maravillosa que hizo mi buen amigo Roberto Joel en una investigación muy concienzuda todavía se pueden encontrar estos ejemplares de libro y aquí habla con un detalle impresionante las acuñaciones los hechos históricos los documentos vienen reproducciones de documentos etcétera es una obra absolutamente indispensable para quien quiere conocer exactamente lo que sucedió en 1822 en 1822 y 1823 con México y Centroamérica muy bien continuamos es en estas en estas fechas donde aparecen estos billetes Carlos ¿cuál es la diferencia? que el billete amarillo tiene un resello de León de Nicaragua exactamente y el otro no lo tiene ¿qué tiene en lugar de ese resello Carlos? tiene un número nada más exactamente estos billetes precisamente se hicieron para para solventar una situación económica que se vivía en México se mandaron creo que cerca de diez mil piezas de un peso pero no estaban numeradas para hacerlas pasar por buenas precisamente en Centroamérica es que se les puso en León de Nicaragua estos resellos y es mi intención que son muy raros que no todos fueron resellados que muchos de ellos quizás fueron incluso incinerados porque acuérdate que esto se imprimió en México el día primero de enero del 23 se hace la independencia se hace la conquista de todo Centroamérica hasta el 27 de febrero vamos a ver cuál es el lapso entre el 27 de febrero y que se hace la libertad que estas piezas pudieron haber sido reselladas muy bien ahí se ve perfectamente donde dice el León de Nicaragua es una población cercana a Managua donde se resellaron estas piezas mexicanas esto es el único resquicio mexicano real y netamente que existe de esa invasión que hicimos de Centroamérica aun cuando fuera hasta cierto punto legal muy bien monedas en Centroamérica Carlos ¿se hicieron monedas en Centroamérica a nombre de México? pues ahí pareciera que sí porque las medallas que vimos creo que tenían denominación también no ninguna de ellas tenía denominación son medallas porque conmemoran un evento en este caso la proclamación de un la jura de un a un gobierno en la Ciudad de México pero mi pregunta es ¿tú crees que se hicieron monedas en Centroamérica a nombre de México? pues pues pienso que sí ¿has escuchado de alguna? a nombre de México sí no no he escuchado ninguna pero fíjate bien lo que la actitud que estás tomando y esa es la actitud que todos nosotros debemos tomar no no he escuchado de ninguna pero eso no significa que no se hayan hecho vamos a ver si realmente no se hicieron o si realmente sí se hicieron aquí te estoy mostrando una monedita de medio real que seguramente llegaron a esos lugares eventualmente esta moneda se ve perfectamente la dos R por dos reales y se ve la letra M P esas dos letras siguen siendo un misterio el diseño de esta águila mexicana dicen que lo tomaron de las monedas que se llevaban en circulación sin embargo es mi opinión que se parece mucho más al billete de México que estuviera en algún momento dado en León de Nicaragua que de alguna forma llegó a este sitio donde se acuñó esta moneda vamos a ver esta moneda es rara y yo no sé si esa o su hermana se me escapó por 350 dólares hace como 15 años son piezas muy raras muy caras y se ven una vez cada día de San Juan yo he visto tres de esas pero no sé si alguna de ellas sea el mismo ejemplar que ha regresado a circulación aquí está se hizo en Tegucigalpa en Honduras en 1823 por un lado pusieron el águila mexicana coronada y por el otro trataron de arremedar las monedas españolas que seguramente seguían circulando ahí las piezas que yo haya visto siempre llevan un hoyo en algún lado Carlos Jara que es uno de los grandes investigadores y comerciantes de moneda centro y sudamericana señala que estas piezas en realidad como su nombre lo indica fueron acuñadas en Tegucigalpa y que muy posiblemente fueron hechas en el taller de acuñación de Juan Pablo Andrade muy bien pues si Carlos tenía razón si se hicieron monedas de dos reales solamente en un lugar y son rarísimas bueno donde porque no tenemos nosotros a Centroamérica porque a los centroamericanos les ocurrió un milagro quien es el señor amigo Carlos de tu tierra Santa Ana el jalapeño porque era de Jalapa Antonio de Pado y Severino López de Santa Ana Pérez de Lebrón nació en Jalapa y este señor fue el autor de la república simplemente a él no se le ocurrió el plan lo había hecho Casamata pero Santa Ana al momento de unirse a ese movimiento se lo se adueña y se convierte en su líder máximo Santa Ana le hace la declaración de guerra al gobierno de Iturbide dos días antes dos días antes de haberse este proclamado la independencia la completa anexión de Centroamérica México el 25 de febrero había caído ya una semana el imperio y que íbamos a hacer nosotros en el momento en que ya no existía el gobierno que había ordenado a Filizola irse a Centroamérica Filizola se da cuenta de que no hay manera de seguir en Centroamérica porque simplemente no 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 tiene la plataforma legal para estarlo porque su gobierno ha caído tampoco sabe qué va a ocurrir con México una vez que el emperador ha caído y el 6 de marzo abandona Centroamérica si tú te das cuenta del 27 de febrero al 6 de marzo son 7 días ciertamente por una semana Iturbide cuando ya ni siquiera era emperador había hecho que México tuviera Centroamérica anexado a su terreno esto te dirá que ciertamente algunas poblaciones de Centroamérica se adhirieron al gobierno de Iturbide si ciertamente se había pasado una ordenanza donde esto sucediera pero que no fue cosa fácil para que esto resultara de forma práctica de esta manera es que se tuvo que hacer una invasión al territorio claro con permiso legal del el presidente de la audiencia centroamericana o guatemalteca pero pues no fueron más que 7 días los que pudimos controlar Centroamérica por parte de México y a partir de ese momento el día 12 de marzo expide su último expide un comunicado donde dice que pues él va a dejar todo ese lugar a fin de evitarse un problema de revueltas innecesarias y de muertes innecesarias y el 29 de marzo finalmente hace su última proclama a los a los centroamericanos y de y esto para la gente que sea demasiado quisquillosa dirá que fue un mes y dos días lo que duró Centroamérica en manos de México posiblemente tengas razón si lo quieres ver desde ese punto de vista pero el 29 cuando manda su última misiva el señor ya estaba en Chiapas ya no está en territorio este centroamericano y a partir de entonces Centroamérica recupera la libertad y lo que sucedió con ellos y con sus provincias ya no es cuestión de este módulo porque no tengo la capacidad académica como para poder hacer una disertación de lo que sucedió allá muy bien regresemos a México en ese año de 1823 se hacen muchas medallas de adición al imperio de México la mayor parte de ellas se hacen en enero y febrero de ese año como esta hermosura que estamos viendo aquí de diseño esta pieza está hecha en cobre y fue chapeada en plata son piezas que no están catalogadas pero no necesariamente serán muy raras y tampoco significa que son carísimas aquí vemos que esta pieza tiene curiosamente un diseño muy similar al de la corona que te estoy diciendo yo y aún así es más corto pero está mucho más grande que en las piezas regulares quizás se hicieron simultáneamente no lo sé y aquí vemos esta medalla que habíamos visto antes también del 24 de enero de 1823 a mí me agrada que todo el mundo le estaba dando su adhesión a Iturbide en enero y para febrero la situación ya no existía como gobierno ¿qué ocurrió en esas tres semanas? un montón de situaciones bien aquí vemos esta medalla que también se me hace muy bonita donde sale Ana Huarte su esposa y aquí mucha gente dice que Iturbide era un mazón de lo más horroroso y que puso el símbolo mazónico hasta en sus en sus medallas que era una 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 cachetada a la a la cuestión cultural mexicana el problema con los adoradores de uno bando u otro es que a veces no saben ni lo que tienen enfrente y su pensamiento emocional les obliteran el pensamiento razonado este no es un ojo mazónico sino el ojo de la divina providencia y si tú recuerdas en sus monedas decía por la providencia de dios carlos porque no puso en sus monedas por la gracia de dios porque no era rey sino que era un emperador había incluso decía constitut tienes la idea pero no es no es no es por lo que estás diciendo tú porque carlos quinto era rey de españa pero era emperador del sacro imperio romano por qué y por qué él no se puso y turbido no se puso por la gracia de dios porque él fue con base en una conquista o sea él no era de sangre real exactamente esa es la respuesta porque él no era de sangre azul el señor el señor era un peón un peón más en en las estrategias militares hasta que él mismo se puso como un emperador por argucias militares y políticas el señor era un perfecto diplomático en el momento de hablar de política un político consumado y muy nato porque el señor no estudió para nada de eso el señor era militar de carrera pero era extraordinariamente astuto sabía qué decirle a quién decírselo y cuándo decírselo muy bien y aquí están estas medallas también en en viñetas muy bonitas en este en el libro de Betts que hemos hablado muy bien por favor usa tu lente de aumento esta es la última emisión que se hizo a nombre de Iturbide tiene un busto muy particular son las últimas piezas fíjate como la corona no tiene la cruz por alguna razón algunas lo llevan y algunas no y como te digo echándole la lente de aumento te das cuenta que tiene un número dos fuera de lugar parece que la leyenda dijera mil dieciocho dieciocho mil doscientos veintitrés en mil ocho en lugar de mil ochocientos veintitrés son pequeños errores de grabado que no tienen mayor situación en cuanto al valor de la moneda o al interés de la misma simplemente como una curiosidad pues es interesante y punto muy bien Iturbide sale del país que ocurre con esto se va para Londres se consigue una pensión se lleva a su familia y deja al país restituye al congreso que él mismo había derogado el treinta y uno de octubre de mil ochocientos veintidós pero este señor una vez que escucha en Inglaterra que España pretende hacer una guerra de reconquista regresa a México desembarca en Tamaulipas y en el momento en que llega ofrece su espada como parte de la república que venía esto es en mil ochocientos veinticuatro alguien lo reconoce como Iturbide por la manera de montar a caballo y lo fusilan pero estoy brincándome algunos aspectos de lo que ocurrió en mil ochocientos veintitrés simplemente para decir qué ocurrió con Iturbide y qué pasó con él él llevaba en la solapa de su casaca este documento que ves con la sangre de Iturbide afortunadamente ninguna de las balas perforó el documento y aquí él dice precisamente eso que él llegaba sin ninguna atribución gubernamental ni para poner en riesgo el gobierno de la república sino simplemente como un mexicano más de la patria que él mismo había visto nacer para defenderla en contra de los españoles que buscaban reconquistar muy bien bueno se declaró la república estamos de regreso en mil ochocientos veintitrés qué ocurre bueno en el momento en que se hace una independencia se hace un concur una perdóname la declaración de una república se hace un concurso para ver cómo iba a ser nuestra moneda las bases de este concurso iban a ser eran muy específicas tenían que llevar el gorro frigio como su motivo principal dónde sale este gorro frigio quién los quién los sacó a colación el gorro frigio se había utilizado en la época de la Roma y de la Grecia Antigua y había muerto durante el oscurantismo medieval y nadie lo recordaba fuera de algunos algunos libros o grabados a manera muy casual la primera vez que aparece en una moneda aparece en el año de mil setecientos noventa y uno y es esta que tienes en frente de ti es de doce dineros y otra denominación en la que también aparece es de doce de dos perdón dos soles dos y estas monedas circularon muchísimo es muy difícil encontrarte alguna con buen estado de conservación sería el equivalente de nuestras cuartillas mexicanas o de nuestros octavos mexicanos que en el momento en que ves uno con buen estado de conservación corres de inmediato a ver ¿qué es esta representación? esta representación habla precisamente de la unión de los ciudadanos franceses como un as de varas donde una la mayor o central está arriba con un gorro de libertad o frigio y abajo tiene una lanza una punta de lanza para dispensar justicia contra cualquiera que esté en contra de esta unión muy bien este gorro frigio pasó a otros países eventualmente pero ¿qué es el gorro frigio? el gorro frigio era algo muy sencillo había en Europa algo que se llamaba esclavitud voluntaria que te suena raro ahora pero lo había y eran muchachos que se ponían voluntariamente a ofrecerse como esclavos a gente que tenía un oficio zapatero comerciante etcétera para que aprendiera cómo sucedían estas cosas y era una cuestión de moto acuerdo el muchacho iba a ser esclavo de este señor que tenía un oficio por siete años al cabo de los siete años durante esos siete años el señor tenía que proveerle de casa comida y de darle un techo un oficio una escuela pero el esclavo iba a tenía pues que hacer otras actividades en la casa del amo entre ellas acompañarlo al mercado a la hora para cargar sus mandados sus cosas todo el mundo sabía quién era el amo y todo el mundo sabía quién era el esclavo al pasar los siete años el amo y nadie más que el amo tenía que darle un gorro de estambre o de algún tipo de tela de un color rojo brillante y tenía que llevarlo el amo al esclavo a caminar juntos lado a lado hombro con hombro al agora o mercado para que todo el mundo supiera que este esclavo ya era libre el gorro frigio brincó de Francia a Estados Unidos dos años después en mil setecientos noventa y tres y ahí duró por un par de años el gorro frigio de ahí brincó a México en mil ochocientos veintitrés treinta años después estábamos nosotros en un proyecto de diseño de moneda en un proyecto de libertad cómo iba a suceder México esta libertad particularmente la representación del gorro frigio en las monedas entraron los cuatro finalistas más famosos que teníamos de grabados de grabadores de la antigua academia de San Carlos que eran Torre Blanca Bernardo Casale Guerrero y Francisco Gordillo el de las medallas de los cuatro de los cuatro uno de ellos iba a triunfar las monedas tenían que ser muy específicas las bases del concurso decía que debían llevar la denominación debían decir diez dineros y veinte granos con n precisamente porque era este la ley española antigua que decía que eran novecientos dos punto siete milésimas de pureza o noventa punto veintisiete por ciento de plata pura y aquí se ve cómo están pues los errores de grabación clásicos en algunas de estas piezas de alguna forma pues estaba ensayando un diseño nuevo y aquí aparecieron los diferentes diseños así es como todas las leyendas debían aparecer diez dineros veinte granos como final de la leyenda a partir de ahora todas las monedas que tengan el gorro de resplandor o gorro frigio iban a llevar esta leyenda no porque hablara de su cantidad de peso porque las pequeñitas dicen lo mismo sino su calidad de pureza dentro del metal muy bien y empezaron a caer los las pruebas y de los cuños de los grabados este es de Bernardo Casale este me parece que es de Torre Blanca si no me equivoco y obviamente pues se dio un vencedor aquí vemos el facsimil del documento donde se enseña donde se habla del ganador el diez de octubre de mil ochocientos veintitrés se menciona que el ganador había sido José Guerrero no era una cuestión muy sorpresiva porque Guerrero era el que había hecho las monedas del emperador Iturbide y tenía una destreza sin igual muy bien se le habían dado a él seiscientos pesos para él por su premio y novecientos pesos de más para que pudiera grabar los cuños de las nuevas piezas fíjate en la fecha Carlos es el en octubre de mil ochocientos veintitrés las medallas las medallas las medallas los cuños y las monedas la monedación empezó después de diciembre cuatro se tomó más de un mes en hacer los cuños grabarlos y empezar la monedación cuatro de diciembre del veintitrés por cuántos días se acuñó esta moneda Carlos veintisiete días nada más veintisiete días se debieron hacer en cantidades muy grandes en esos veintisiete días porque el ocho reales de mil ochocientos veintitrés es ciertamente escaso pero no es tan raro como pudiera aparentarse por solamente haberse acuñado por tres por casi cuatro semanas por casi un mes muy bien las monedas de oro aquí estamos hablando precisamente de dónde a dónde salió este gorro frigio aquí vemos si lo pudiéramos colorear cómo se verían nuestras monedas ahí está el gorro frigio con el resplandor dorado el resplandor representa la libertad porque donde hay libertad todo brilla ahí está eso es nuestro lo que vemos nosotros en las monedas de mil ochocientos veintitrés veinticuatro veinticinco en las de oro se puso la vara del destino no la vara de la libertad en la mano del destino que estaría escribiendo justamente con eso la ley que nos iba a gobernar esa constitución de mil ochocientos veinticuatro estaba ya planeándose desde mil ochocientos veintitrés esta moneda reside en el archivo en el archivo en la asociación numismática americana se dan el descaro de tener dos de ellas no es por hablar de la reputación de ninguna moneda pero esta me la he llevado a pasar conmigo una semana mientras doy mi seminario así que la he disfrutado a morir el reverso tiene es muy similar al que se utilizó en las monedas de plata teniendo este 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 aro esta curvatura extra extra la moneda ahí está esa curvatura te dice que es de mil ochocientos veintitrés en el veinticuatro ya no se utilizó este tipo de águila vamos a ver qué pasó y por qué y el tres es redondo tenías pregunta Carlos no 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 estoy viendo a detalle muy interesante cierto sí claro muy bien aquí están nuestras monedas estas son nuestras monedas de mil ochocientos veintitrés y en el canto de la que tengo yo tiene está mordido el cospel pero es muy muy este particular esta situación porque debió haber estado muy caliente la plata el cospel cuando lo acuñaron o le pasaron a el el diseño del canto porque incluso se alcanza a ver ligeramente por encima esto significa que la moneda no fue recortada como alguien pudiera pensar aquí vemos cómo debieron haberse recortado y aquí se ve cómo de cómo este los cospeles pues a veces tenían un pedacito de menos por haberse cortado de una manera irregular muy bien vamos a ver qué nos falta Carlos qué nos falta en mil ochocientos veintitrés de qué de la casa de monedas de monedas qué nos faltan de qué nos faltó de monedas en mil ochocientos todo mil ochocientos veintitrés pues vimos reales y escudos sí pero de qué casa de moneda de méxico exclusivamente por supuesto pero caballero en mil ochocientos veintidós cerró la de la de chihuahua algo debió acuñar en mil ochocientos veintitrés estaba donde tú vives en zacatecas en mil ochocientos veintitrés estaba la de guadalajara en mil ochocientos veintitrés estaba la de durango en mil ochocientos veintitrés dónde están las monedas de esos lugares ahí hay un un decreto que se ordenaba que se siguieran acuñando con fecha anterior pero no veintitrés o sea veintitrés únicamente se acuñó con con la efigie de águila de perfil por casa de moneda de méxico y también por las del emperador de iturbide gustil de iturbide ah sí claro y el decreto es justamente el que te acabo de mencionar al principio de este módulo exactamente que acabo de encontrar y es fenomenal voy a poder lo voy a reproducir lo más que se pueda para que la gente ya tenga manera de referir de referirse a algo yo desconocía la existencia de ese lugar muy bien entonces se dijeron muchas cosas en algunos por eso te digo los documentos no hay nada como los documentos en los archivos esto es lo que dicen algunos de los historiadores numismáticos tan serios como Prado dicen todas las monedas se pusieron M.O. porque se les mandaron los cuños a la moneda de Chihuahua a la moneda de Durango a la moneda de Guadalajara es absolutamente improbable ellos no acuñaron ninguna moneda eso también es imposible porque existen los montos de acuñación por cada pie por cada casa de moneda toda la moneda de ellos fue mandada a la casa de moneda de mi hijo para que se acuñara estos tres decires son absolutamente errados errados como te digo yo los documentos de los archivos son los que te dicen que a veces las mentiras que se repiten una y otra vez no necesariamente es lo que realmente ocurrió las monedas de las que yo te hablé en un principio es justamente de las que estamos hablando Guadalajara es la que nos dice nos da la razón aquí vemos esta moneda de Guadalajara donde tiene el resello y se dice con error 1821 sobre 22 sobre 1 esto es exactamente lo contrario aquí se ve perfectamente que fue acuñada en 1822 y que se le regrabó el cuño para ponerla de 1821 y evitar que se supiera que había sido acuñada tan lejos como 1822 porque de esta manera pues la gente estaba y con toda justicia enojadísimos por tener todavía los blasones y la cara del emperador del rey español cuando ya estábamos independientes ahí está y no solamente es ahora que opinas esto fue lo que yo mostraba por los 10 años que tengo en la sociedad en la asociación numismática americana dando clases de moneda mexicana ahora con certeza te puedo decir ya no es lo que tú piensas si estás de acuerdo con mi teoría o no ya encontré el documento que avala que lo que yo estaba suponiendo era realmente lo que sucedió simplemente era una hipótesis hasta el día de hoy en que te he mostrado el documento e incluso ya sé dónde ponerlos ahorita como lo hice muy rápido no me acordaba en dónde ponerlo muy bien necesitamos ahora tener una elección del presidente nuestra república merece un presidente ahí están las hojas de nuestro primer árbol nacional ¿cuál es nuestro árbol nacional? el encino como en o el roble como en Centroamérica Carlos ¿cuál crees que es nuestro árbol nacional? no entiendo la pregunta cada uno de los países tiene un árbol nacional aquí en Estados Unidos es el roble en Centroamérica creo que también pero no estoy seguro en Perú es la quinina de donde se saca el remedio contra el paludismo es el que aparece en sus monedas ¿cuál sería nuestro árbol nacional? pues me viene en mente el agüehuete o sea no sé es muy genérico muy autóctono muy autóctono de México acuérdate de nuestro emblema nacional te voy a dar otra oportunidad ¿cuál es nuestro árbol nacional entrecomillado? árbol pues el nopal ahí está justamente pero no es un árbol bueno si tú ves tiene un tronco de alguna manera pues era un arbolito muy chiquito arbusto arbusto no es arbusto no es entonces nuestro árbol nacional es este tenía 23 hojas o 23 entidades en un momento dado se tuvieron que juntar una o dos entidades para poderlas funcionar hacerlas funcionar administrativamente etcétera muy bien hicimos una constitución en 1824 y empieza la dicotomía la dicotomía Fray Cervando Teresa de Mier Noriega y Guerra Nuevo Leonés Regio Montano dijo ¿cómo se les ocurre hacer un gobierno federal? vamos a hacer una república central esta gente no estaba lista para hacer un gobierno federal necesita de alguien que lo gobierne con mano dura y que le diga lo que tiene que hacer sin embargo el proyecto de gobierno federal fue el que triunfa y que lo promovió Ramos Arispe el coahuilense y lo primero que dijo este señor fue nuestra patria nacido muerta todo arderá en pasiones y veremos visto y veremos nuestro país siendo roto como jirones de tela y en eso en eso tenía razón le iba a dar la razón los próximos 30 años bueno 25 de lo que iba a ocurrir con nosotros muy bien tenemos la constitución nuestro primer presidente fue uno de Durango un caballero este de apellido Félix Hernández este señor se cambió el nombre al momento de la independencia como Guadalupe Victoria para honrar a la Virgen y además porque la Virgen había sido la estampita que reconocía a los insurgentes y Victoria precisamente porque había triunfado la independencia de México este señor aparece en las monedas de 20 nuevos pesos de no hace mucho seguramente muchos de la audiencia que tenemos ahorita la recordará en sus bolsillos muy bien aquí está nuestra República Mexicana estos son los estados estos son las regiones todavía en ser debatidas tenemos la región del Soconusco y estos son territorios Carlos ¿cuál es la diferencia entre un estado y un territorio? el estado está consensuado por un congreso ¡ay! ¿y el territorio? el territorio pos ajá es una conformación de de diversos estados ¿no? es una no tengo yo modo mejor dilo tú a ver pero me agrada porque lo intentaste como les digo yo a mis alumnos tú inténtale échate como el borras al agua vamos a ver qué pasa si nomás pataleas y salpicaste no pasa nada la diferencia entre un estado y un territorio es que como bien lo dices tiene un congreso propio que puede elegir su gobernador en los territorios no hay esa situación si existe un gobernador por el gobierno central por el gobierno central ¿no? sí pero sí tienen su congreso tienen su grupo de representantes sin embargo no tienen la posibilidad de hacerse de gobernador propio mandan a uno del centro esa es la diferencia muy bien Ricardo complementando esto que acabas de mencionar tiene que ver con los departamentos no esto lo vamos a ver en el próximo módulo pero estás muy cerca de lo que estás diciendo porque no solamente en un gobierno central se manda al gobernador de cada uno de los estados sino que también se suprimen los derechos de decisión propia si no tiene una autorización por el gobernador que es el representante del gobierno central es decir esto era por ejemplo como un virrey un virrey podía hacer alguna disposición inmediata pero se tenía que avisar expresamente al gobierno de la corona española para que la corona española lo avalara o lo rechazara o lo modificara me explico entonces esa era la situación en el gobierno central aquí en un gobierno de territorio el gobierno central federal o central mandaba nada más a estos tres o cuatro puntos quien se va a encargar de administrar esos terrenos pero el gobierno federal no podía decidir quién iba a ser gobernador de Zacatecas o gobernador de San Luis Potosí o gobernador de Jalisco ¿me explico? ok perfecto gracias seguro si eso es muy interesante muy bien muy bien ahí tenemos las monedas hechas en México de este de este tipo que se hicieron como vemos aquí vemos el reverso de la casa de moneda de México las de Guanajuato estas son muy raras en forma genérica las monedas de Guanajuato son de las más comunes Guanajuato y Zacatecas por seguridad pero encontrarte una moneda de ocho reales de Guanajuato es muy difícil de encontrar válgame Dios aquí está no sé qué anda pasando con esto aquí está finalmente tarán muy bien aquí está la moneda de Guanajuato encontrarla en buen estado es prácticamente imposible y como vemos continuó de poner la G.O. como un monograma fue la única casa de moneda que puso su denominación como dos letras juntas a manera de monograma y aquí vemos el águila tan hermosa que utilizó esta casa de moneda que como de costumbre tenía un golpe muy flojo al centro en las piezas de 1824 si tú tienes buen ojo alcanzarás a leer la palabra libertad muy tenuemente ahí en el gorro es muy difícil encontrarle cualquier diseño al gorro de esta casa de moneda y esta tiene la particular de tener la ausencia de la S en granos es una variante ligeramente escasa pero la moneda por sí misma es muy difícil de encontrar muy bien y en este proyecto de libertad cuando Dios te cierra cuando la vida te cierra todas las puertas Dios Dios te abre una ventanita Bernardo Casale de alguna manera llegó a Durango y estando en Durango de alguna manera se puso a platicar con alguien que de alguna forma le comentó al señor gobernador que él tenía los cuños rechazados de México y él dijo yo quiero empezar a cuñar moneda republicana aunque sea con un diseño que no resultó ganador mientras me mandan los de México yo voy a cuñar de esta forma y aquí está la ventanota que le abrieron a Bernardo Casale te aseguro que esa noche no durmió de la felicidad ahí está la casa de moneda de Durango vamos a ver las piezas que acuñó Durango ahí está el gorro que realmente no es muy típico de lo que estaba sucediendo en México y en Guanajuato pero pues es un gorro bastante bien improvisado hay tres tipos tenemos de este gorro el grande el mediano y el chico y hay combinaciones de esto aquí se ve perfectamente de lo que hablo este se ve más esbelto y este se ve más ancho este sería el largo este sería el mediano y hay uno más más pequeño pero si hay diferencias en esto en los rayos en la disposición de las letras etcétera en el águila es donde se ve la mayor parte de los de la diferencia Carlos ¿cuál es la diferencia que ves aquí? ahí a esa es un una variante una variedad donde el águil la serpiente está desafiante y la otra está desvanecida bueno aquí le llaman desvanecida yo le quiero llamar muerta porque la variante que falta es la variante que yo llamaría agonizante porque se ve ups porque se ve perfectamente como está tratando de de zafarse aquí como ya está agonizando y aquí donde ya está completamente inerme esa esa águila se ve muy muy no sé se ve muy muy preciosa ¿no? muy un tanto hasta agresiva muy sí sí es muy hermoso el diseño en los 60 le llamaban la danza de la serpiente y del águila porque aquí se alcanza a ver perfectamente cómo están los tres pasos de de la vida de una de una serpiente esto es algo típico de un grabador con ingenio que hizo lo que mejor le pareció con los diseños del cuño y te aseguro que nadie se dio cuenta en su época nadie la creatividad es fenomenal sí mira la cola de ambas águilas sí y mira mira la garra donde está deteniendo a la serpiente obviamente también son distintas es una situación me gusta mucho esta águila sí mucho se me hace una 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 alegoría muy bien hecha muy bien realizada y muy típica del arte de la época totalmente de acuerdo muy bien fernando séptimo no se va a quedar en paz con todo con todo el el continente que perdió definitivamente en mil ochocientos veinte entre mil ochocientos veintiuno y mil ochocientos veinticinco pierde un continente el todo el nuevo mundo que que había heredado de sus padres lo 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 perdió el de los pocos sitios que eran muy interesantes para él eran las islas filipinas llamadas así precisamente por Felipe segundo quien era rey de España cuando Legaspi las descubre en mil quinocentos sesenta y cinco esto era el punto más importante de comercio entre Asia y el nuevo mundo y en parte de Europa a través de México a lomo de luma de de mula en este lugar en fila en filipinas ellos les llamaban las colonias no los reinos de los reinos disidentes a todos los lugares como nosotros que ya nos habíamos declarado países y decretó que se pusiera un resello de reacuñación de moneda se hizo en veintinueve veintiocho veintinueve y treinta en Manila e iba a decir la moneda que viene no es buena porque viene de una provincia de un reino disidente pero si yo la habilito entonces ya puede circular se trató de hacer este resello les quedó pésimamente mal por eso decidieron hacerlo a manera de un resello mucho más pequeño en lugar de una de una reacuñación y de esta forma aparece esta F siete y un cero que es la corona de Fernando séptimo ahí vemos la corona de Fernando séptimo en una moneda mexicana y ahí está de mil ochocientos veinticuatro de águila de perfil estas son mucho más difíciles de ubicar que en las piezas republicanas posteriores esta es la única que tengo yo en mi colección yo supongo que estas cosas han subido errores de precio pero antes no eran tan difíciles con entre ciento veinte y ciento cincuenta ahora te comprabas una de estas ahora creo que ya se fueron más allá de ese precio esa es tuya Ricardo sí sí a la orden oye y esta es es águila de perfil o ya es águila normal porque en veinticuatro hay mucha variedad excelente pregunta de esas me estás arruinando la plática muchacho no te puedes calmar un poco chihuahuas adelante adelante no dije nada bueno espérame pero antes antes de eso tú te vas a contestar solo mira el diseño de la es de perfil mira el diseño de como dice libertad es de perfil es de perfil en efecto tienes razón sí muy bien este resello iba obviamente de manera muy dolosa sobre ese gorro frigio de libertad o sea en un afán de demostrar fernando que su corona estaba sobre eso no mi querido amigo esto es la revancha de lo que hizo morelos con su moneda de fernando séptimo donde le estampaba su resello encima de la cara al rey este señor hizo lo mismo en donde decía la palabra libertad nunca te lo vas a encontrar en el águila siempre te lo vas a encontrar encima del gorro para tapar la palabra libertad siempre por lo menos en la moneda mexicana en la peruana no sé dónde aparezca o cómo lo hayan hecho pero porque ellos ponen una matrona de pie que era una libertad de pie me explico sí sí entonces no sé dónde aparecería con ellos pero con nosotros siempre era del lado del lado del gorro en el momento en que se muere fernando séptimo en mil ochocientos treinta y tres sube su hija al trono la pobrecita no era muy agraciada tuvo la sacó la cara del padre en lugar de su madre tan hermosa y ella suplió estos resellos con sus letras y por isabel y el ordinal número dos fíjate en la variante de las coronas pero sobre todo en la disposición de los puntos o de las perlas en esta corona porque hay una tabla donde se habla de cuándo se establecieron estos resellos estos resellos suceden a partir de mil ochocientos treinta y tres y hasta mil ochocientos treinta y siete en que isabel descontinúa ya la elaboración de estos resellos porque en mil ochocientos treinta y seis se empieza el reconocimiento de la independencia de estos reinos disidentes que se llamaron hasta entonces siendo la primera de estas de estos países reconocidos por España ¿cuál te imaginas Carlos que fue? ¿de qué? perdón España reconoce la independencia de los países de este país de este continente sí y empieza a partir de mil ochocientos treinta y seis a reconocer a estos reinos disidentes en sus libertades ¿cuál fue el primer país que reconoce como independiente? a México con el tratado de Calatrava ¿no? fenomenal fenomenal hecho en diciembre de mil ochocientos treinta y seis como bien dices el veinte estaba yo contando las perlas Ricardo por eso me agarraste medio distraído sí las perlas donde usualmente se notan siempre cuentan las primeras tres este lugares cuentan uno dos y aquí no tiene nada uno dos y aquí tiene tres si me explico entonces el número de estas de estas perlas te dicen exactamente dónde y cuándo fue acuñada muy bien perfecto hay algunos resellos falsos ¿verdad? sí como este que estás viendo te voy a explicar algo a mí me lo vendieron como bueno este es dudoso en gente en Filipinas me dice que es bueno acá en Estados Unidos Kyle Ponterio me dijo que no era bueno yo no sé exactamente qué hacer con esta pieza pero me suena fenomenal porque sí existen registrados sobre la cara de Fernando séptimo porque pues no entendían sobre todo en un principio cómo funcionaban estos resellos creo yo creo que se hayan puesto muy muy este requisitosos con la moneda española pues esta en realidad no tenía por qué haber sido resellada claro claro es una incongruencia que Fernando séptimo haya sido validado por Isabel segunda por su hija es una redundancia que el gobierno español se evalúe asimismo una moneda de este tipo muy bien y en moneda posterior de la que hablaremos luego pero que aquí queda muy bien se acuñó este pero toda debe ser anterior a 1837 porque en 1837 es que esta moneda deja de ser resellada y aquí vemos siempre sobre el gorro siempre sobre la palabra libertad para para obliterarla para borrarla para taparla y aquí vemos otra de 1827 donde viene el resello de Isabel II lo hicieron en diferentes casas de moneda aquí desde Durango aquí desde Guadalajara y del Estado de México también mi querido amigo mira me está saliendo un hilillo de sangre sobre la comisura labial izquierda por morderme la lengua pero ya que mencionas las del Estado de México te voy a explicar algo mi querido amigo las monedas del Estado de México son de entrada rarísimas porque nada más acuñó 960 mil pesos en oro plata y cobre de estas la que mayor cantidad acuñó fue de 1829 es rarísimo ver un resello rarísimo ver un resello de lo que te dé la gana en una moneda del Estado de México hablar de una moneda del Estado de México de Isabel II en 1829 o 30 que sería 30 sería algo absolutamente estratosférico de rareza pero 29 que sería lo más común pues estás hablando de algo completamente fuera de nuestra de nuestro mundo real verdad nada más Juno Moneta y el autor y dueño de esa pieza pueden decir que son felices verdad porque nosotros los pobres mortales pues contamos con otro tipo de resellos como el que te estoy mostrando aquí aquí se dice aquí te estoy mostrando cómo aparece en este sitio el de la red el resello Isabel II viene un dibujo con las perlas se dice que es del año de 1836 te dicen debes encontrar cinco perlas luego cuatro y luego tres este es el tipo el rareza tres del resello etcétera y este resello aparece en mi moneda estelar así como la de ese autor de 1830 de el Estado de México que pues obviamente nadie la tendrá esta en en mis saberes es una pieza que tiene doble resello aquí ves en la parte de es una moneda acuñada en Chihuahua la única que se conoce del estilo de acuñación se conocen creo que juntas de Chihuahua creo que doce piezas de la época colonial siendo la gran mayor parte de ella de ellas fundidas y esta es la única que lo tiene en manera doble en toda la monedación que nosotros llamamos colonial en México donde viene un doble resello no hay otra moneda con doble resello mexicana registrada hasta el día de hoy y esta pieza lo muestra en la parte del reverso cuando yo adquirí esta pieza no me había fijado que tenía dos resellos yo la compré porque se me hacía raro ver una moneda de Chihuahua de Chihuahua con resello de Filipinas como te das cuenta que apenas se alcanza a ver un poco del resello del primer resello que le pusieron como tú sabes estas piezas las metían como les daban la gana en esta época y aquí se ve la efigia de la moneda fundida con el resello de la recuñación y aquí es un masacote de diseños y ahí está ese fue el primer resello que se puso pero ups pero al resellarla por el otro lado lo obliteraron porque dijeron oye Juan cuál es el frente y cuál es el revés pues quién sabe pero mira en la duda ponselo en los dos ok pero se me hace que está acá porque mira se alcanza a ver vete a saber qué rey sea como está tan malo no se dieron cuenta que era Fernando VII y esta pieza es de 1820 imagínate para que uno de estos llegara hasta Filipinas pues oye era muy difícil muy bien exactamente como las monedas habían sido reguladas en plata las de cobre las dejaron a iniciativa de las casas de monedas republicanas como mejor les pareciera y aquí está pero de esto vamos a hablar la próxima ocasión muchísimas gracias y aquí nos vamos a detener ah no me quedan me quedan dos láminas más perdóname es que pensé que había cometido un error adelante perdón perdón y olvido son sí 51 me faltan dos de estas piezas vamos a hablar en la próxima vez es que no me no 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 me acordaba dónde terminaba yo estas déjame ver no si empezamos a hablar de la de Durango no aquí le paramos porque ya ya fue mucho mucho asunto a partir de estas vamos a hablar la próxima vez voy a dejar de continuar de compartir y empiezo con mi con mi video bien no pues fenomenal Ricardo muy 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 pormenorizado cada etapa de de lo que hemos visto y ya el porqué del título del paseo de un peón que en su momento se creyó emperador ya vimos porqué no muy bonito esta parte Ricardo donde nos nos puntualizas incluso la la parte de Centroamérica cómo es que integró lo que entonces era ya independiente independiente un México independiente no y cómo fue que decidieron de manera pues este no totalitaria incluirse no sino que siempre hubo cierto sesgo de de algunos países como el Salvador que mostró su renuencia siempre pero lo padre de todo esto es que la propia numismática nos va llevando de manera este pues pormenorizada de la mano cómo es que realmente sucedieron estos acontecimientos Ricardo aquí vimos también una una cómo cómo decirlo una divergencia no porque en esta etapa de efímero imperio de Iturbide vemos que las monedas hacen relación como bien lo lo puntualizaste a reales pero en cambio vimos los billetes que son bueno se se conocen como billetes no lo son ya mencionan la palabra pesos no entonces es una pequeña particularidad coincidente en esa en ese imperio no que están a la par pesos con reales bueno y escudos en las monedas entonces algo algo curioso que que tal vez pudiéramos abundar en en próximos módulos en próximas ocasiones le mandamos un un caluroso abrazo a Álvaro Cordón de Guatemala quien es amigo en común y a don Roberto Jovel que que una obra excelsa siempre presentamos la bibliografía ¿no? como referencia y Ricardo nos dio uno de los mayores referentes de la numismática centroamericana como es Roberto Jovel le mandamos un saludo también grande y aquí luego después de esta efímera parte del imperio de Iturbide el primer imperio mexicano pues ya nos decantamos por la república y vimos vimos una de las monedas también más preciosas que hemos tenido que es el águila de perfil y este en Ricardo nos dio muestras de por qué es que ganó José Guerrero en esa ocasión pero también vimos las de Durango ¿no? entonces son monedas tan bellas pero tan bellas que hay un libro exclusivo del águila de perfil ¿no? el Hubneck famoso que es también otra bibliografía recomendable para nuestro foro y ya después al final construimos una cereza en este pastel hermoso que nos horneó Ricardo con los resellos ¿no? estos resellos de Filipinas tan curiosos primero porque mucha gente decía no es que el resello es de Filipinas pero espérate hay dos tipos de resellos filipinos de validación real ¿no? el de Fernando VII y el de Isabel II entonces hay gente que pensar que solo es uno pero ya aquí Ricardo nos dividió y aparte los de Isabel también mencionó la parte de la corona ¿no? donde vienen las perlas entonces a través de todo este módulo 16 Ricardo nos fue presentando de manera amable y se lo agradecemos reiteradamente una parte más de la numismática mexicana Ricardo bien pues te agradezco mucho la oportunidad no quiero dejar de mencionar a Oscar Velázquez de Guadalajara que tuvo la amabilidad de contactarme porque me dice Ricardo ¿por qué no tenemos nosotros gente que haga catálogos mexicanos? bueno no hemos tenido oportunidad de hacer gente que haga catálogos mexicanos por la simple y sencilla razón de que es muy difícil de que podamos nosotros hacer una investigación que sea redituable de alguna manera y que se ponga a hacer algo los catálogos mexicanos que se han hecho no de este periodo sino de un de una época mucho más moderna hechos por mexicanos son los de Carlos Amaya Carlos Amaya tiene años de estar haciendo catálogos el señor es mexicano y son los catálogos más específicos que pueden haber en estas cosas pero fuera de Carlos Amaya yo no me he puesto a pensar o en saber que alguien haya hecho una catalogación de algo la mayor parte de la gente como un servidor que gustamos de la historia no vamos tanto por catalogación de piezas porque es un campo completamente distinto la gente que hace los catálogos usualmente no se no les gusta hacer cosa de historia Carlos Amaya es uno de esos seres raros donde se hace el cruce de caminos entre dos cosas entonces precisamente por eso es que la pregunta de Oscar Velázquez es muy interesante y él empieza a manera de broma a decir oye tú decías en el módulo anterior que había piezas que eran muy comunes en su época y que ahora son muy raras y luego me dice a lo mejor así van a pasar a las monedas del kilo y yo la respuesta que le di es imposible que eso sucediera porque las monedas que eran muy comunes para ellos pues eran de cientos o de miles me explico o de decenas de miles que eran demasiadas para la población de entonces ahora estás hablando de cientos de millones tendría que calentarse toda la tierra y derretir todas las monedas para que pues esto funcionara habrá que caer el aerolito otra vez en este planeta y acabara con la vida humana para que alguien encontrara alguna moneda enterrada en algún lado porque de otra manera sería imposible sí, sí, claro qué bueno que mencionas a Carlos Amaya que también es un compañero un amigo un amigo en común y como bien lo acotas es de las pocas personas que de manera muy muy puntual ha unido la historia con la numismática no se ha ceñido nada más a un catálogo como tal donde menciona la pieza y el precio y esto sino que lo va llevando de la mano entonces por ponerle un ejemplo a Oscar que lo mencionas que es parte del foro que nos sigue en esta academia numismática Carlos para el 50 aniversario de la sociedad numismática de Monterrey hizo 50 libros 50 libros o sea un referente de la numismática mexicana entonces es de reconocérselo mucha gente me pregunta pero donde los encontramos estos libros bueno esa emisión fue muy muy especial porque solamente hizo 50 ejemplares o sea 50 juegos de 50 libros entonces obviamente es una muy muy este muy escasa emisión pero Carlos lo pueden ustedes contactar en cada una de las presentaciones de academia numismática al final puso su correo por favor de manera muy encarecida no compren las copias que le sacan a los libros de Carlos porque ustedes saben el esfuerzo que hace un autor los desvelos los sacrificios para escribir algo pues entonces la manera más redituable de de agradecérselo es comprándole el libro de manera directa o en las instituciones donde vendan el libro no compren las copias por favor porque el autor obviamente no tiene una ganancia la tiene cierta persona que ha estado vendiendo copias en las convenciones así de manera no te preocupes si tú quieres hablar de esa cierta persona yo te lo digo con nombre y apellido es Ikasa Ikasa es el que está haciendo las copias Amigón las distribuye y Grifaldo las está promocionando verdad entonces como de costumbre estamos hablando de las tres personas más nefastas que yo he conocido hasta el día de hoy pero mira vamos a dejar a hablar mejor de temas un poco más positivos para terminar con con este con algo este un poco más agradable y ameno que te parece Carlos si dejamos la conversación aquí porque también ya nos extendimos un poco ya 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 de la paciencia de los demás tienes razón yo no menciono nombres ya los mencionó Ricardo ahí están este hasta aquí dejamos este módulo les enviamos un fuerte abrazo y pendientes para el siguiente módulo gracias Ricardo nuevamente hasta luego que la pasen bien cuídense mucho y no se desvelen más hasta luego no se desvelen más